Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y hoy vamos a hacer una nueva reacción a Guillaquino. Otro sketch, el de coronavirus me hizo morir de risa y ahora tenemos el último porteño con Guzmán y Belloso. Bueno, sé que él es argentino entonces va a tener mucha, ¿cómo se dice? No sé, jerga, jerga creo que se diga, ¿no? Se pone la palabra en español de Argentina, como palabras que solo se usan en Argentina. No sé si he dicho la palabra correcta, dígame en los comentarios ustedes. Bueno, intentaré, espero de entender bastante para reírme un poquito porque es muy divertido ese tipo. Vamos a ver si hay, sí, bueno, hay subtítulos, entonces creo que podré entender más. Vamos a ver, vamos a ver el vídeo, dale. Sigue con lo de la más querida. Damas y caballeros, hoy es un día histórico. Estamos listos para empezar. Tres, dos, uno. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a la Argentina del futuro. La Argentina del futuro. No, 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 tranquilo, tranquilo. Y entró un hombre marrón en la casa. Hay dos noticias, una buena y otra mala. Ah, es otro sketch del coronavirus. La buena es que se terminó la cuarentena y sobreviviste al COVID-19. El mejor país del mundo. La mala es que ya no existe capital federal. Ah, qué país de mierda. La curva de contagios subió exponencialmente, colapsó el sistema de salud, se hundió la economía, el virus evolucionó y borró del mapa la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y cuántos sobrevivientes hay? Uno solo. Vos sos el último. ¿Yo soy el último argentino? No, sos el último porteño. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Las demás provincias siguen igual. Ah, qué bajón. No. Espera, ¿porteño como un inhabitante de la capital de Argentina, como de Buenos Aires o qué? No, bueno, bueno, yo creía que era un bonaerense, inhabitante de Buenos Aires. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame buscar porteño lo que es. Seguro será otra palabra argentina. Nunca había escuchado porteño. Porteño. Vamos a ver. El porteño. Ah, tenía razón, tenía razón. Es un habitante de Buenos Aires. Bueno. Bueno, no lo sabía, no lo sabía tampoco. Solo me lo imaginé. No, no. De hecho, todas prosperaron. Pero, 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 pero. ¿Vos me estás diciendo que Argentina está mejor sin Capital Federal? Sí. Se descentralizó el poder, creció el PBI, cerramos la grieta política y social. ¿Esto es real? Le pagamos al FMI y ahora somos potencia mundial. ¿Pero qué pasó con el hambre, con la inseguridad, el desempleo? Sí, sin Capital Federal no hay concentración demográfica. Sin concentración demográfica no hay desempleo. Sin desempleo no hay hambre, sin hambre no hay inseguridad. ¿Pero a quién odian, a quién envidian, a quién discriminan? A nadie. Abrazamos nuestras diferencias con espíritu federal. Y a ningún territorio se siente superior al resto. Ah, lo arruinaron todo. Lo arruinaron todo. Los humanos están todos muertos. Ok, una buena entre tanta pálida, ¿no? Guillermo, necesitamos tu ayuda. Ah, típico. Soy el último porteño y los provincianos ya me están pidiendo cosas. Estoy empezando a sospechar que es un reverendo hijo de puta. Los registros que quedaron del área metropolitana de Buenos Aires son prácticamente todos. ¿Y quieren estudiarme, reproducirme y refundar mi cultura? No. Queremos saber cómo vivían. Ponerlos en un museo. Ocupar su... Ponerlos en un museo. ...adualmente de que existían. Ah, qué difícil es ser pura originario. Muy bien. Ahora te voy a mostrar un par de fotos. Ah, ok. Y tiene iPhone. Tranquilo. La apropiación cultural ahí, ¿no? Cualquier información que nos puedas darnos sirve. Olvídense, soy porteño. ¿Por qué? En las provincias de Argentina, que no sean Buenos Aires, no tienen iPhone. Nivel 5, lo que no sé me lo inventó. Perfecto. ¿Qué era esto? Ah, fácil. Eso era el obelisco, era como un monumento histórico, el principal icono de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en homenaje a qué era? No tengo ni la más puta idea. ¿Sos el último porteño y no sabes por qué construyeron el obelisco? Creo que era en homenaje al pene de Pedro de Mendoza. Y tu pueblo es solo para celebrar actos patrios, ¿verdad? Sí, pero más que nada para... Un homenaje al pene de Pedro de Mendoza. Déjame buscar a Pedro de Mendoza, bueno. Ay, Dios mío. Pedro de Mendoza. Bueno, fue muy divertido por eso, aunque no conozco a Pedro de Mendoza. Vámonos, vámonos. Ay, Dios mío. Pedro de Mendoza en Luján fue un militar de la familia Noble, camallero de Alcántara, almirante y conquistador español. Ay, Dios mío. Madre mía. Para protestar o festejar por pelotudeces de la agenda semanal. Por ejemplo. Desaparecidos en democracia, funcionamiento del sistema judicial, expropiación de empresas privadas, eventos de turismo, carretera. Proteger la libertad de expresión, defender a Videla, evitar la vuelta del comunismo, exigir la vuelta del comunismo, suicidios dudosos, fetos gigantes, piquetes, tetazos, ollas populares, golpes de Estado en países limítrofes, cuadernos, escuchos, marihuana, maltrato animal y en todas te chorean al celular. ¿Qué? Antes yo era el celular. No lo entenderías. ¿O sea que era un monumento de descarga social? No. Ese era el McDonald's de al lado. Lo hacíamos pija cada vez que ganaba o perdía a nuestro equipo de fútbol. ¿Y eso qué? Y era un juego que incluía violencia, asesinatos, corrupción de menores, condivencia con el poder político y los domingos pateaba una pelota. ¿Cómo no saben lo que es eso? Bueno, han cambiado mucho las cosas. ¿Pero de qué trabaja Marcelo Tinelli? ¿Qué es un Marcelo Tinelli? Ah, qué futuro distópico. ¿Qué era esto? Eso se llamaba Bicicenda. ¿Y qué era? Era una pista de aterrizaje para Rappi Globo y pedido ya. ¿Y estas eran empresas reguladas por el gobierno, no es así? Ni cerca. Pero tenía como una flota de seres humanos que andaban en bicicleta por toda la ciudad y que traían comida durante la pandemia. ¿Y estas personas podían salir a la calle porque eran inmunes al virus? No, pero eran inmunes a tener ART. Así que medio como que sociedad decidimos que su día valía lo mismo o menos que una hamburguesa triple bacon con popa chévere. Entonces funcionaban como esclavos. Había esclavitud. No, tampoco les decíamos así, ¿no? ¿Y cómo les decíamos? Trabajadores esenciales. Ah, como los médicos. Sí, pero los de la bici cobraban un poco más. ¿Qué era esto? Eso se llamaba subte. Era un lugar donde te abusaban sexualmente para que llegues rápido a la oficina, que era otro lugar a donde te cojían, pero esta vez avalados por la Constitución Nacional. ¿Qué más tenés? ¿Qué era esto? Ah, bueno, esa era la General Paz. Ningún porteño jamás la cruzó. ¿Y por qué no? Porque ahí terminaba el mundo, ¿no? No, ahí precisamente pensaba el resto del país. No quiero entrar en el terraplanismo, pero... Había un montón de cosas. Sí, la luz mala, el chupacabras, el pombero, los duendes y el... ¡El chupacabras! ¡Sexo entre primos! ¡Madre mía! Te aseguro que acá nadie está teniendo sexo entre primos. Guau, qué mal la deben estar pasando las ovejas entonces. Ok, ¿qué era esto? Eso era el informativo de 26TV. Se hizo como muy popular durante la abstinencia sexual de la cuarentena. ¿Y esto era un típico noticiero de la capital federal? Sí, porque no aprendías nada, pero te dejaba re caliente. Ok, entonces los porteños durante la cuarentena se masturbaban con la cotización del dólar. No, eso ya lo hacíamos desde muchísimo antes. ¿Qué era esto? Eso era un cine. Pagabas un entrada y veías a un millonario excéntrico de otro país que quería salvar al mundo. Iron Man. No, un pastor evangélico. Ah, era un templo de fe. Sí, la gente pobre les daba plata a cambio de contención emocional y los de clase media decíamos... ¡Ah, qué boludos! ¿Y ustedes qué hacían? Le pagamos mil pesos por semana a un psicólogo durante 10 años. ¿Qué era esto? Esa era la casa de Gustavo Cerati. Se llamaba Planetario. Era como una zona importante de tráfico de drogas, prostitución y visitas escolares. ¿Y esto? Ay, Dios mío, no conozco ni la mitad, lamentablemente. Ahora estoy descubriendo como de muchas cosas así. Había debido reaccionar más a videos de Buenos Aires antes de hacer este video, yo creo. Porque está muy divertido la manera de que cuenta toda la cosa, como la historia de su opinión. Como de, no sé, como del porteño medio, como lo decimos acá en Italia, del italiano medio. Y como que piensa la gente de un país o de una ciudad tal. Y nada, nada. Claro, eso está hecho para divertirse con todo lo malo y bueno que hay en la gente de su ciudad. Entonces está muy bueno, está muy bueno, me encanta. Ahí vivían todos los intendentes y gobernadores del conurbano. ¿Y este asentamiento? Ah, bueno, ese era un clásico de Capital Federal. Se llamaba Villa Misería. Yo me estoy sintiendo muy incómodo en esta situación. Nada, pero como el nombre era ofensivo, después se lo cambiamos a Barrio Emergencia y después se lo cambiamos a Barrio Vulnerable y después se lo cambiamos a Barrio Popular. ¿Y eso ayudaba a altear los prejuicios? No, porque nunca les dimos agua. Qué ironía. Estoy incómodo verdaderamente. Ok, ¿qué era esto? ¿Una especie de calabozo? No, eso era un monambiente de 25 metros cuadrados en el barrio de Palermo. Pasamos la mitad de nuestra vida trabajando para poder vivir en un lugar así. Y Palermo era un barrio de emergencia también. Era un barrio de emergencia estética. Ok, suficiente. Ya tenemos la información necesaria. Gracias por todo. ¿Y ahora qué? Y ahora nada. Viví. Te dejamos todo para sobrevivir. ¿Tenés agua? ¿Qué pasó? Es un suministro ilimitado de agua mineral del manantial. Sí, perdón, esto pasó por el riachuelo porque si no me lo puedo tomar. Es el agua más limpia que hay en el país. Y yo la contaminé. ¿Tienes comida? Pará. No, 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 ¿qué haces? Eh, nada, le estoy metiendo un frasco. Eso es para que sobrevivas, no es para hacer tendencia. ¿Ustedes quieren que yo me coma una empanada sin un frasco como un animal de la zona oeste? Bueno, te podés cocinar, te dejamos todos los elementos. No, 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 no son para eso. ¡Dictadura! Te estamos dando todo. ¡Dictadura! Bronca y dolor. ¿Qué te falta? ¿Qué más querés? Quiero más. Quiero velocidad, quiero depresión, quiero ansiedad, quiero encierro. Quiero la sensación de saber que puedo morir en cada esquina pero con... Quiero utilizar el transporte público a precio dólar y no poder subirme porque está lleno. Quiero ir a un lugar que tenga todas las luces encendidas aunque sea de día. Quiero comer alimentos ultraprocesados en un shopping sucio después de dejar la mitad de mi sueldo en un cinto con tachas. Quiero andar en auto y no poder estacionar porque instalar un nuevo container de residuos reciclables a prueba de niños pobres. Quiero ir a un bar que tenga más opciones de cerveza artesanal que empleados en blanco. Quiero ir a un bar que no esté fuera de lugar. Ustedes están fuera de lugar. Todo el maldito país está fuera de lugar. ¿Quieren la verdad? ¿Quieren la verdad? Ustedes no pueden manejar en el microcentro en hora pico. Porque cuando se levanta la mano para pagar el nuevo tributo de lo que fue tu mejor trabajo freelance y es un montón de basura. Uno no sabe qué hacer. Olvida el interior del país. Esto es capital federal. Y tenemos un barrio chino. Y tenemos un barrio chino. No sé. No sé qué otra opción le queda. La otra opción es que te vayas a lavar copas a España. Bueno, hubiésemos arrancado por ahí, ¿no? Ah, pero qué porteño de mierda. Sí, pero tranquilos. Soy el último. Soy el último. Ay, Dios mío. Qué porteño de mierda. Sí, pero tranquilos. Soy el último. Ay, Dios mío. Pero eso fue de verdad, fue muy interesante. Fue muy interesante. Lamento mucho de no haber entendido demasiado. Porque bueno, he relacionado solo, he relacionado a bastantes videos sobre Argentina. Pero sobre Buenos Aires, muy, muy pocos. Yo creo como uno o dos solamente. Entonces, tenemos que hacer más videos sobre Buenos Aires y entender más. Así puedo volver a ver este video y entenderlo todo. Entenderlo todo. Quiero entenderlo todo. He entendido muy poco en este video. Pero bueno, he entendido solo lo básico. Lo básico. La idea que estaba atrás del video. Y fue muy bueno. Fue muy divertido. Me encanta la manera que tiene de hacer bromas este tipo, Gui y Aquino. De verdad muy bueno. De verdad muy bueno. Entonces, espero que les haya gustado este video. Ustedes también. Que me apoyen con un like. Que lo vayan a condividir con sus amigos. Y no se olviden suscribirse a mi canal activando las notificaciones para más reacciones. Y nos vemos a la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Gracias!